Música Decena de adultos mayores asisten a la plaza central de Villa María del Triunfo para recibir clases de Tai Chi, proyecto impulsado por la municipalidad del distrito. Música El Tai Chi es un antiguo arte marcial chino beneficioso para la salud mental y física. Esto se realiza mediante movimientos relajados y armoniosos. En cualquier momento pueden venir, no solamente aquí a incorporarse, no solamente aquí en el cercado de Villa María, tenemos también en San Gabriel, también tenemos en Nueva Esperanza, en Tablada, y de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Los adultos mayores dicen sentirse libres y relajados luego de cada clase que reciben. Es relajante, ayuda para el equilibrio. Yo a mi edad ya estaría para acá, para allá, pero en el equilibrio me mantengo en un pie hasta contar 20 minutos, 20 números. Así que estoy muy contenta. Siempre vengo a hacer mis ejercicios, me siento relajada, porque ahí en mi casa pues uno vive estresada, ¿no? Saliendo a hacer mis ejercicios ya pues me siento muy bien. Pero este arte no solo es para mujeres, sino también para los varones. Con los años que tengo me siento como un jovencito de 20 años, ¿no? Aparte de Tai Chi también tengo otras terapias que estoy recibiendo y muy bien. Y todavía juego pelota por si acaso. Los sábados yo tengo 75 años. Además de recibir las clases de Tai Chi también realizan paseos y hasta celebran los cumpleaños de sus integrantes. Hacemos paseos, hacemos sus cumpleaños, nos reunimos para el Día de la Madre, para un evento. Entonces ellas están muy alertas, muy atentas y están muy contentas con todo esto que están haciendo las señoras. ¿De qué edad tiene usted aquí? Yo tengo edad, mire, yo le voy a decir que en tablada he tenido un niño de 10 años y aquí en Cercado tengo una señora de 93 años. Las inscripciones están abiertas durante todo el año en las diferentes zonas del distrito. Programa dirigido para todas aquellas personas que quieran dejar el estrés y el cansancio para finalmente sentirse libres. Vengan, los invito a que vengan. No hay edad para el Tai Chi. Muchas personas piensan que solamente son para adultos mayores. No, son para todas las edades. Debemos ir preparando, hombres y mujeres. Nos debemos estar preparándonos para cuando seamos adultos mayores. Muchísimas gracias.